Sexenio para ricos, el de Felipe Calderón Hinojosa, señala el dirigente nacional de la Unión Campesina Democrática en su visita a Quintana Roo, al revelar que hay más de 20 millones de familias de campesinos en pobreza extrema en todo el país. Para nosotros este gobierno ha sido un gobierno para los ricos y no ha estado respondiendo a las necesidades de los campesinos. Las medidas que hace la Cepal, por ejemplo, hablan de un incremento de la pobreza de todo el sexenio, alrededor del 10%. Estamos hablando de alrededor de 20 millones de familias campesinas en el país. Señaló que los campesinos de Quintana Roo, al igual que los demás estados, sobreviven con la miseria que manda la Federación para el Campo, porque los estados tampoco gestionan recursos. Y el campo que aporta caña de azúcar o granos básicos, pues está muy abandonado. Las miserias del presupuesto que llegan a través de la zagarpa a los campesinos es lo único que ha estado permitiendo sobrevivir a nuestros compañeros. Estamos en un gobierno en el que se dedica solo a administrar lo que el gobierno federal envía sin proponer políticas adecuadas para el estado, sin generar recursos propios para inversión y sin buscar que lleguen más recursos a Quintana Roo. Es decir, lo que le manden al gobierno estatal es suficiente para ir administrando lo que es la necesidad de nuestra gente en Quintana Roo. Destacó la importancia de trabajar en el campo y activar los cultivos que se tiene, toda vez que con proyectos de desarrollo rural y búsqueda de inversiones, el campo quintanarroense puede dar todos los alimentos que el turismo requiere y dejar de estar importando. Para Notivisión, Claudia Martín.